Recuerda que para acceder a los cupones te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página oficial donde vas a encontrar los cupones. Por ejemplo, acá nos aparece esta parte. Vamos a darle clic aquí. Recuerda que los cupones van cambiando cada mes, entonces los códigos cambian de forma mensual y el enlace se actualiza cada mes. Como puedes ver nos aparecen ya aquí los cupones. Hay muchos cupones que tú puedes escoger. Acá nos aparece cuánto te dan de descuento. En este caso está en peso mexicano, pero recuerda que puedes comprar desde cualquier lugar del mundo y dependiendo el país te va a aparecer en tu moneda. Aquí por ejemplo vemos el código disponible que es feliz2, feliz1, feliz0. Recuerda que este código va a cambiar al momento que tú veas este video porque así lo tiene Aliexpress. Por ejemplo, si tú quieres obtener este código feliz2, yo te recomiendo darle clic o copiar el código y acá tendrías que hacer una compra de $1,600 pesos mexicanos y te estarían descontando $200 pesos mexicanos. Vamos a hacer el ejemplo con este código. Aquí ya agregué varios productos a mi carrito y vamos a darle clic acá en pagar. Como puedes ver el total estimado es de $1,932 y ahorita vamos a aplicar el cupón para que sea menos cantidad. Después nos manda aquí y en este apartado de la derecha tienes esto que dice código promocional y aquí vamos a escribir el código. Como puedes ver ya lo ingresé y aquí ya me está apareciendo ahorrado y me aparece aquí cupones Aliexpress y como puedes darte cuenta efectivamente nos están haciendo el descuento de $200 pesos mexicanos. Recuerda que era $1,900 y ahora ya quedó en $1,732 la orden. Así es como tú puedes utilizar estos cupones de descuento. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video.